Cada mañana al despertar y por la noche al descansar Siento un suave dolor, siento un suave dolor Cuando camino por la calle entre la gente Me doy cuenta que todo es diferente Diferente Quisiera dar una vuelta por Asunción, Villarica o Encarnación Yo extraño mi país Las personas que yo ahí conocí Yo extraño Paraguay Paraíso Indeciso Días soledades en el verano En salto pa' ir bañando Yo extraño Cómo olvidar el sabor Lo alteraré del cual tanto disfruté La chipa y el asado Que comíamos cada feriado Cada feriado Yo extraño mi país Las personas que yo ahí conocí Yo extraño Paraguay Paraíso Ineciso En cualquier rincón Te llevo en mi corazón En cualquier rincón En cualquier rincón Te llevo en mi corazón Yo extraño Mi país Las personas que yo ahí conocí Yo extraño Paraguay Paraíso Indeciso En cualquier rincón ¡Gracias!